Oye, son sus compras Los Reales en vivo en Desespera California con papá con las cámaras, con papá en el radio. ¡Vamos, papá! A mí se me mandan los humanos y les hago cagar en lo caliente Aquí no está esperada y anda y cuida a los jefes La princesa no lo pido y le rezo al diablo también a la muerte Tomas unos cuantos a mí y a mí me gustan las héroes de caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no es como el chelri A la hora de archivarlo me le mostro el que se ponga renuente Si tienen que volar mi pelota y un baby ponándolo siempre Cuando en la calle cargo el equipo de mi compañero echa más de frente ¡Si no quiere, no! ¡Si no quiere, no! Pongas y me envergas y ando en el sector El pelo largo y con un reloj De diamantes vino si no queremos Cristales en mi troca bien polarizado Pa' que no vean por dentro el negocio que traigo Arriba de mi troca muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como la has hecho Sonríte le dije mi negocio es derecho Si supiera a mi madre por eso ni vermo Somos siempre los quince lujos en incenso Role siempre la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo que este mundo respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Como un viejo Música Bendito de mis pacas ya pero creciendo Música La gente desde arriba lo mata completo Música Aunque pague la lumbre va a seguir ardiendo Música Hoy me tumba mañana todo recibe el puesto Música Pónganse bien las pilas que ahora me suelto Música 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 Música